Bienvenido amigo del canal, antes lo digo en el vídeo de ayer y antes pasa, no suelo, como os digo, yo no veo Sálvame pero gracias a los suscriptores, que os agradezco mucho que me paséis información, aunque yo también busco por internet cosas que se me puedan escapar, me pasan información sobre que Kiko Hernández, ¿sabes por qué Hugo Castejón hace esos bailes? Pues nada, nuevo acoso y derribo por parte de este programa, por eso yo estoy desintoxicado de él, en contra de Hugo Castejón que se ha puesto, dice Kiko Hernández, un familiar de Hugo Castejón conmigo para decirme por qué hace esas cosas tan raras y esos bailes que hace en cualquier momento de la mañana, ¿vale? y pone un vídeo haciendo un baile dentro de la casa, que no sé, como quitándose el marteduño, me imagino que imitando a alguien me imagino que imitando a alguien de la casa, o sea, un vídeo fuera de contexto totalmente que además es un vídeo bastante divertido porque Hugo Castejón haciendo una especie de baile, no sé qué problemas hay pero bueno, a todo esto Belén Esteban, que es la única, fíjate lo que voy a decir, la reina del pueblo que le dicen que es la única medio, digamos, que se puede salvar de ahí algunas veces, diciendo pero ¿qué hay de malo de que haga esos bailes? ¿qué hay de malo? y es que lleva razón Belén Esteban en este caso, y en otros muchos, no digo que no que hay de malo en que Hugo Castejón haga esos bailes y la verdad, vaya coso y derribo en el extracto del vídeo que me han mandado un suscriptor o suscriptora, porque no me sé el nombre no sé si es chico o chica hay que ver que no dicen nada bueno de Hugo Castejón lo único que están entre todos, quitando Belén Esteban entre todos hay que ver que ha entrado, que por culpa de él a Mila le está entrando hasta que da ansiedad, o sea, como si él fuera el malo de la película cuando él es lo más según yo estoy viendo, es lo más tranquilo del mundo y es Mila la que se enciende la mecha a ella sola así que de vergüenza, de vergüenza el vídeo acabo de ver porque es que en Sálvame están en contra de Hugo Castejón y Adara y no lo voy a permitir porque mientras que yo siga viendo esto lo voy a denunciar por aquí lo voy a decir y que quede todo claro, no clarinete clarísimo, como se suele decir así que nada este era el vídeo que me han pasado deciros que al final Kiko Hernández no quiso decir no, porque el director me ha dicho por el pinganillo que no puedo decirlo que no puedo decir por qué hace esos bailes o sea, al final se quedó a media la típica cosa que hace Kiko Hernández para hacerse el interesante ¿vale? y a lo mejor mañana la dice gritando de repente que ya puedo decirlo así que nada esto es el corralete de Sálvame y nada no quería dejar de pasar la noticia para que entendáis por qué estoy desintoxicado de Sálvame ¿vale? así que nada como seguiré informándome en las redes y viendo para poder teneros informados como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora de Enrique García YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!